¿Qué sucederá en un trillón de años? Hola chicos, ¿cuál es el futuro de la raza humana y de nuestro amado planeta Tierra? Luego de algunas investigaciones, hemos encontrado las predicciones de los próximos mil años, un millón de años y un trillón de años en el futuro. Hagamos juntos este viaje. En mil años, a partir de ahora, debido a la rápida evolución de las lenguas, ninguna de las palabras que conocemos hoy sobrevivirá. El ray reemplazará los polares, así que tendremos una nueva estrella del norte. Dos mil años a partir de ahora. Las capas polares estarán completamente derretidas y un calentamiento global extremo de más 8 grados centígrados. El hielo de Groenlandia se derretirá y el nivel del mar aumentará a 6 metros. ¿Sabías que el año 5125 es el último en el calendario maya? Y de acuerdo con los mayas, será el fin del mundo. Otra vez. Si sobrevivimos al año 5125, en unos 20 mil años, Chernobyl será seguro de nuevo. 50 mil años a partir de ahora, las cataratas del Niágara desaparecerán. Los 32 kilómetros que separan el lago Erie de las cataratas dejarán de existir. La capa de hielo de Groenlandia se derretirá completamente con un calentamiento global moderado de más 2 grados centígrados. 100 mil años a partir de ahora. El titanio que se encuentra en tu MacBook comenzará a corroerse. Quizá un supervolcán o un gran asteroide que altera el clima podían afectar a la Tierra. Las estrellas en el cielo lucirán diferentes debido a los movimientos de la Tierra a través de la galaxia. En 500 mil años, el gasto de combustible en los reactores de la actualidad será más seguro y existirá una nueva capa de hielo global. En un millón de años, a partir de ahora, todo el cristal creado hasta el momento finalmente se degradará. Ahora, estructuras de rocas macizas como Giza o el Monte Rushmore seguirán existiendo. Lo demás desaparecerá. Algunos han propuesto que en 5 millones de años, el cromosoma Y podría desaparecer, haciendo imposible la existencia del hombre. En 50 millones de años, a partir de ahora, África chocará con Eurasia, sellando la cuenca mediterránea y creando una cadena montañosa similar a los Himalaya. El hielo del Antártico migrará hacia el norte y se derretirá aumentando el nivel del mar en 75 metros. No se preocupe, la galaxia podría estar colonizada para ese momento. En 60 millones de años, la órbita de la Tierra será impredecible. En 250 millones de años, los continentes comenzarán a moverse y crearán un nuevo supercontinente. En 800 millones de años, a partir de ahora, la fotosíntesis del C4 ya no será posible. Como consecuencia, la vida multicelular desaparecerá. En 2.000 millones de años, la corteza de la Tierra se congelará y el planeta detendrá su rotación. Si no hay rotación, no hay campos magnéticos y no habrá protección del Sol. La temperatura de la superficie llegará a los 147 grados centígrados. Todo ser viviente desaparecerá. En 7.000 millones de años, el Sol alcanzará el máximo de su radio, 256 veces su tamaño actual. Mercurio, Venus y quizá la Tierra serán destruidos. Entonces el Sol se convertirá en una enana blanca de carbón y oxígeno, con un 50% presente en su masa. En 20.000 millones de años, llegará un potencial fin del universo. Toda la materia será destruida por la expansión del universo. Las distancias serán infinitas. En 100 millones de años, a partir de ahora, todas las estrellas habrán muerto. Los únicos objetos que quedarán serán las enanas blancas, las estrellas de neutrones y los agujeros negros. En 100 trillones de años, la Tierra morirá. Si no es consumida por el Sol, la órbita de la Tierra finalmente decaerá y ésta se sumergirá en el Sol. El fin. ¿Qué crees que sucederá con la Tierra y la raza humana? ¿Escribirías tu comentario? Si te gusta el video, no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más. Gracias por vernos. ¿Qué sucedería si se vierte un cubo de agua en el Sol?